Facundo Arana salió al cruce de Florencia de la V. El actor no coincidió con su colega, que a comienzos de semana había realizado duras críticas. Helada noticias. Luego de que Florencia de la V, 42, defenestrará a la televisión argentina al manifestar durante una entrevista radial por la 1110 que las ficciones locales aburren porque siempre se utilizan los mismos actores, los mismos personajes, Facundo Arana, 45, salió al cruce de la capocómica y se puso en la vereda contraria de sus afirmaciones. Yo estoy en las antípodas de lo que dice Flor. Me gustaría charlar con ella para ver por qué lo dice, pero si algo tenemos en Argentina, para tirar al techo son talentos, tenemos enormes talentos, expresó el reconocido actor en Por si las moscas, el ciclo radial conducido por el personaje de Mosquita Muerta y Nilda Sarli. Y siguió. La marea sube y baja, creo que falta laburo, pero tenemos que agradecer, en la situación que estamos, que hay laburo. Además, Facundo recordó uno de sus más grandes éxitos en la pantalla de El 13 para ejemplificar su postura. Padre Coraje, 2004, fue una novela emblemática, y metía 15 o 16 puntos de rating, nunca hice algo que hiciera 60 puntos, recordó el compañero de Araceli González, 49, en los puentes de Madison a la hora de destacar el éxito de una famosa ficción en comparación con otros números de la tele. Es que, para el actor no es una cuestión de rating. Creo que cuando te sentás a analizar mucho algo, enseguida apareció un Adrian Suar que te cambió las reglas de juego. No hay una fórmula específica, creo que tiene que aparecer esa novela que le robe el corazón a la gente, precisó el artista. En cuanto a la comparación entre producciones locales y extranjeras, sobre las que Florencia opina que la gente y la forma de consumir televisión cambió, por eso tienen tanto éxito las novelas de afuera, como las turcas, Arana sostuvo. Acá con dos cositas hacen un exitazo, los productores son muy ocurrentes, pasa que como competís con una novela brasilera que te cruza una selva entera, o una novela como Moisés que crearon toda una ciudad nueva, nosotros competimos igual, con muy buenos libros. Ya hacia el final de la entrevista y al ser consultado acerca de si extrañaba la televisión, el galán de la pantalla chica afirmó que sí aunque indicó que lo que pasa es que también es un medio complejo. Requiere mucho tiempo, un ritmo fuerte, complejo, yo encontré ahí una firma y una identidad como actor, tuve la suerte de trabajar en muchos lugares, pero en este momento de mi vida estoy muy contento del tiempo con el que cuento, confesó el también Maírdó de la ex modelo María Susini, con quien tuvo tres hijos, India, Jaco y León. Por último, Facundo habló de la pieza teatral que protagoniza junto a Araceli en el paseo La Plaza y resaltó que lo interesante que tiene la obra es esto de conectarse con lo más íntimo, es puro teatro, porque detrás de todo y después de todo, no somos más que gente, que tenemos la bendición y el privilegio de hacer la actividad más hermosa de la vida. Estuvimos en una búsqueda muy intensa, tuvimos que buscar en nuestras emociones, muy responsablemente, muy seriamente y el resultado es muy genuino, cerró el actor. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.